Concepto de radian. Un radian es un ángulo cuya abertura es igual al radio de la circunferencia que lo contiene. En el caso del dibujo o del gráfico observamos que el ángulo alfa tiene de lado R y la abertura A es equivalente o igual, tiene igual longitud que el radio R. La circunferencia por tanto tiene dos pi radianes. Un radian en ángulo equivale a 57,29 grados o a 57 grados 19 minutos 44 segundos. Considerando la circunferencia trigonométrica cuya longitud es 2 pi R, 0 grados, igualdrá a 0 radianes. Los 360 grados de la circunferencia, 2 pi radianes. Los 180 grados, que es la mitad pi radianes. La mitad de 180, que es 90, pi partido por 2 radianes. Y los 170 grados, 3 medios de pi radianes. La included crews, que es la mitad raiva a la circunferencia que haremos la circunferencia. La segunda parte sup describesla la circunferencia gaspa. La segunda parte sup zietwana glula de los зв lados. Los 150 grados son